Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor Yo diré que tu amor Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor Yo diré que tu adiós Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Música 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 Música